Para importar ropa de Tijuana, como te digo, A, activa tu padrón general de importadores B, buscate a una gente grande de confianza, mándanos un correo a inforrosoagarcia.com.mx si no te podemos apoyar y C, hay que contar con las fracciones arancelarias de tus productos antes de mi gusto antes de que pagues, compres o des anticipo a tu proveedor, por favor ¿Por qué? La fracción arancelaria nos va a confirmar que si requieres un padrón sectorial textil, ¿sale? No sé si ya tengas el padrón general, pero primero activa tu padrón general La autoridad te está contestando de 1 a 10 días máximo Yo me he fijado que a veces en 24 horas te confirman y te aceptan tu padrón general ¿Por qué no tramitas los dos padrones al mismo tiempo, Salvador? Para mi gusto, primero tramitas uno y luego el otro Te activan el general, te lo aceptan y luego tramitas el sectorial Si te lo aceptan, qué chingón, si no te lo aceptan, al menos detienes el general y puedes incursionar con otras mercancías que no sean el sectorial, digamos, ¿sale? Pero aparte de la fracción, te va a decir qué impuesto vas a pagar, que es el 25% por lo regular, por ser ropa La ropa requiere norma de etiquetado 004, como te dije Es una norma de etiquetado, este, cocida Si no viene cocida, no cumples La etiqueta viene en español, con instrucciones de cuidado Composición de la mercancía Entonces ten mucho cuidado con eso Aparte, la ropa tiene precio estimado ¿Qué es precio estimado? Si a ti, cada ropa, te cuesta la pieza 10 dólares Pero el precio estimado te dice que debe costarte 15 dólares Tú estás abajo del precio estimado México dice, en su ley, en la autoridad, la aduana dice Esa ropa te debe costar la pieza 15 dólares y tú la traes en 10 Si quieres importarla a México Saca una cuenta de manera por los 5 dólares de diferencia que me garantice el impuesto Y aparte, saca un aviso automático Entonces hay que tener mucho cuidado Hay que tener la fracción anancelaria para ver si estás abajo o arriba del precio estimado Si estás arriba, que el precio estimado sea 15 dólares Y tú estás en 20 por ropa, por pieza Quiere decir que estás arriba del precio estimado Ya no necesitas la cuenta donera y no necesitas el aviso automático Ojo, en ropa debe ser ropa nueva, no usada de preferencia Si es usada, es otro proceso, otro tratamiento que hay que darle Debe ser productos que no sean de marca Y si son de marcas, que tengas la licencia de autorización de la marca Para poder importar el producto Si no tienes la licencia de la marca, no lo traigas Mi buen Domingo Guzmán Ten mucho cuidado en ese punto, por favor Y el sectorial igual Una vez que tengas el general Ya te aceptaron el general en 5 días También es el sectorial Y el sectorial también te contestan de 24 a 10 días En ese rango ¿Te lo aceptan o te lo niegan? Y te dicen por qué te lo negaron ¿Sabes qué? Te lo negué por puñetas Nada te creas Te lo negué porque te faltó esto, esto o el otro ¿Sale? Mi buen Domingo Guzmán Ramítalo Y si no tienes agente banal Mándanos un correo a inforosa.com.mx Como te digo Nosotros vamos a tu agente banal por Tijuana Ahora ojo Si no te aceptan el sectorial textil Y requieres comercializadora Recuerda que contamos con comercializadora Sectorial de textil De calzado De acero Manufacturas de acero Y de las demás armas ¿Sale? Entonces cuenta con nuestro apoyo Den sus servicios Mándanos un correo Y vemos cómo te podemos apoyar ¿Va? ¡Suscríbete al canal!